para invitarlos este primero y dos de octubre al Coloquio de Arquitectura Mexicana que se va a celebrar en la ciudad de Madrid y es el que inicia el mes de la hispanidad allá en España en la Casa de México en España en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid entonces muy cordialmente invitados a este Coloquio de Arquitectura Mexicana en la ciudad de Madrid abrimos con Barragán porque desde luego pues como ya se comentó pues es la primera obra de todo el continente privada que fue catalogada como Patrimonio Cultural de la UNESCO creo que eso junto con la Casa Frida Kahlo desde luego que es la parte más conocida a nivel internacional de México pero también vamos a tener otra serie de eventos ligados por ejemplo a la iluminación del Patrimonio Cultural o incluso con el arquitecto Miguel Ángel Aragonés pues también vamos a ver y a recorrer parte de la arquitectura contemporánea en nuestro país que también es importante difundirla y darle a conocer y para eso están los jóvenes ¿verdad? claro, es lo más importante abrimos precisamente con el documental o con el cortometraje dedicado a la obra de Luis Barragán y desde luego hecho por jóvenes y para jóvenes que sean los jóvenes, que sean los principales transmisores de los valores históricos, culturales y tradiciones de nuestro país por todo el mundo gracias yo soy el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez presidente de Monumental gracias 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 Gracias.